Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Agustín Cepeda para los resultados deportivos de este fin de semana. Los gallos de Querétaro y los Tigres igualaron a Roscas aquí en el Estadio Corregidora y de esta forma el conjunto queretano se ubica en el tercer lugar de la clasificación general con 28 puntos. Mismos números que el conjunto de los Tigres están en el cuarto puesto con una mejor diferencia para los emplumados. La sorpresa de la jornada le dio al conjunto de Santos Laguna al vencer 2 por 1 en calidad de visitante a las Islas de la América y se convierten en primer lugar de la clasificación y primer equipo clasificado al llegar a 33 puntos en la presente temporada. También a destacar la victoria de 3 goles por 1 del conjunto de las Chivas Rayas del Guadalajara frente a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Nemesio 10 y también los Pumas que igualaron a un tanto frente a los Camoteros del Puebla. En más información a destacar y hay que resaltar, Luis Hamilton se convierte por sexta ocasión en su carrera como campeón de la Fórmula 1 al que da en el segundo lugar el Gran Premio de los Estados Unidos y de esta forma sigue acrecentando su legado el piloto británico de la escudería de Mercedes. En este Gran Premio a destacar que el señor Valtteri Bottas quedó en el primer lugar y en la tercera posición quedó Max Verstappen y en la NFL en el Sunday Night Football el equipo de los Cuervos de Baltimore le quitó el invicto a los Patriotas de Nueva Inglaterra al derrotar los 37 puntos a 20 en duelo que se celebró en Baltimore. Amigos, los invito a que nos sigan en Twitter en RR Noticias, QWR o Facebook, arroba RR Noticias y nuestra página de internet RR Noticias.mx que tengan un excelente inicio de semana deportivo.